Ojalá lo hubieran hecho hace 10 minutos. Conozco tu secretito, bestos, sé muy bien lo que sucede. No quiero una recompensa, si es que están pensando que honor podrían otorgarme, no lo... No, si tu plan fue genial. Pero nunca planeaste esto. Espera. Tienes tanto amor, Jigui. ¡Spider! ¡Detente! ¡La ira no se le da la respuesta! ¡Ah! Pues, ¿sabes qué? Se fue a un super plan. ¡Explosivo! ¡No! 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 ¡No!